Se lamentó el experimentado piloto de transporte de línea aérea, Francisco Díaz. Señores, cuando estos documentos en Estados Unidos son de acceso público, ¿por qué la República Dominicana quiere tapar las informaciones? Vamos entonces a decir lo que nosotros pensamos, ¿por qué LIDAD está negando? Cosa, miren lo extraño, con Héctor Porchera, fue muy transparente con el acceso a la ley 200-04, muy transparente. En mi caso, las solicitudes que nosotros realizamos nunca nos las rechazaron, nunca nos las negaron en la gestión de Héctor Porchera. Para nadie es un secreto que en Estados Unidos esto es transparente y que dan la información. En caso de haber un dato que no debe ser de dominio público, te entregan el documento y te tachan en tinta negra esa información. Pero, ¿por qué aquí se está ocultando el resultado? Sencillo, porque hay cosas que ellos tienen que ocultar, porque no ha sido transparente este proceso de auditoría. Comenzando por el asesor que contrataron, que le pagaban unos 40 mil dólares mensuales el señor Javier Rodríguez. Y siguiendo que al parecer los inspectores que mandaron de la FAA a hacer la auditoría aquí, según comentario de autoridades internas, ya ni siquiera tenía el conocimiento idóneo para hacer la auditoría del país. La República Dominicana supuestamente sacó un 100 en la auditoría, pero hasta ahora las autoridades no han mostrado un papelito cabal esa información. Por ningún lado, por ningún lado. Y si ustedes observan lo que ha sucedido con los escritos, los artículos que Miguel Colón ha publicado a través del diario digital El Aviador y todas las irregularidades que ha citado, como si Miguel Colón tiene esa información, ustedes me pueden plantear que las autoridades de la FAA no lo saben. Señores, nos estamos jugando y le estamos jalando la cola al diablo. Y esta administración ha llegado con ese librito de querer seguir mintiendo y de querer seguir tapando a través de lo mediático la mala gestión que ya el señor Igor Rodríguez ha emprendido. No es con publicidad que se resuelvan los problemas. Nos estamos jugando. Miren, ahí la Boeing, que tiene una huelga, esta fabricante de avión, para mí la primera del mundo, había tratado de un preacuerdo resolver el problema de la huelga. Resulta que en la mañana de hoy ya se sabe que no, que no hay ese preacuerdo, que no va al acuerdo y que la huelga sigue. Tienen problemas los Boeing con la FAA. Ahora, tienen problemas con la justicia. Y en República Dominicana tenemos, creo que al momento, unos 12 aviones Boeing 737. Imagínense ustedes que un avión de esos tenga un problema por las debilidades que está mostrando el Instituto Dominicano de Aviación Civil. ¿Qué va a suceder? Este programa, más que adversario del Instituto Dominicano de Aviación Civil, es un aliado porque le permite a las autoridades, cuando hay cerebro, tener la orientación de por dónde andan las cosas. Negar esta información es simplemente sacar la suspicacia de que tienen que ocultar, de que no es cierto que sacaron un 100, de que tratan que a través de lo mediático y de las bocinas que pagan, entonces que todo anda bien. Pero, el problema de la aviación, que se parece mucho a cuando una dama a usted le sale embarazada, que por más que tapen, por más faja que se ponen, en su momento esa criatura ha de nacer. Asimismo, es la situación que tratan de tapar en el Instituto Dominicano de Aviación Civil con esto de no dar la información al abogado en representación de un colectivo de instituciones aeronáuticas y que el piloto de transporte de línea aérea, Francisco Díaz, tiene una gran incidencia. Miren cómo anda el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Por ejemplo, mi amiga Claudia Valdespino, que tengo mucho tiempo que no la veo, pero la conocí hace más de 10 años. Esa dama es la que sabe de todo lo que se hace en el departamento de licencia de LIDAD y ni siquiera ella es personal aeronáutico. No tiene la más mínima preparación aeronáutica. Por eso es que ocultan información. Pero también, Emily Cuevas es la asistente de Piña de los Santos, el director de normas de vuelo. Pero ella es la que maneja también la dirección a Piña. Solo le tienen ahí para que firme. Y ella es la que toma las decisiones. Ha sido asistente de varios que han pasado por esa posición. Pero también hay una cosa. Piña de los Santos. Héctor Porchela le pidió a Igor Rodríguez que le dejaran a Piña de los Santos en la dirección de vuelo porque Héctor Porchela ya conoció quién era Piña de los Santos y no quiere cargar con Piña de los Santos a rastro. Entonces, que le dejase ahí un par de meses para no llevárselo para la Junta porque no quiere tenerlo allá. Así es que está el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Hemos hecho llamado y reiteramos un llamado a Paliza, que es el dueño de esa parcela y que Igor Rodríguez es el que obedece a los intereses de Paliza. Se están jugando con la aviación dominicana. Primero, ustedes no conocen ese mundo tan delicado y amplio que es. Pero ustedes siguen haciendo lo mismo. Aquí se ha dicho, claro, el presidente Luis Abinader está gobernando solo. Pero, presidente, usted está gobernando solo porque ha colocado personas que no tienen los conocimientos en algunas instituciones, como es el caso del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Al parecer, presidente, usted le interesa que la aviación nacional desaparezca por los nombramientos que hace.